Tigre 0, Independiente 2, doblete de Adrián Fernández, el técnico de Tigre, Néstor Gorosito, el de Independiente, Miguel Ángel Brindisi, y por la Copa Argentina... Esta es la formación de Tigre, dispositivo táctico y actores elegidos por Sebastián Domínguez, Independiente... Rey en el arco, Salle, Lomónaco, Lazo y Damián Pérez... Muy coqueto, es verdad... El pitazo en marcha en espectáculo, ya la bocha en el círculo central, la va tomando Marconi... La combinación para Pérez, mala intervención de Damián... Garay, la vete para Armoa... Atento, termina sacándolo, Bonaco, buena pelota al costado, va Montiel, le pica por afuera el futbolista Santiago Salle... En la conducción insiste Montiel, se va acercando Marconi, Montiel, el disparo lejano... Rebote para Saltita, que bien la pone por el costado, más Salle, coloca el centro atrás... Lo tira Ábalos, el remate sin fuerza de Ábalos, creo que la primera que toca Ábalos... En cinco minutos nos pueden escribir, eh... Cuando se detenga el juego, vamos cumpliendo con las peñas, las filiales, la gente... Que se va juntando para ver el fútbol argentino, roba reférico Ábalos... Que bien la hizo para allí el grandote Ábalos, el disparo... López pitaba al vacío, se tuvo confianza Ábalos... Pero la impresión que queda es que sería difícil, busca Saltita... Insiste el rojo, viene bien González... La pelota fuera para Salle, coloca el centro contra el área, busca Ábalos... El golpe de Camillatán... ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! Lo hizo Gabriel Ábalos, ya había avisado el grandote... La puso cruzada, gana el rojo... Tigre cero, Independiente uno... Y hasta acá lo decíamos, ¿no? Era mejor Tigre en cuanto a la tenencia del manejo del balón... Pero no profundizaba... Y sí que había tenido trabajo Sosa, precisamente... Con este hombre, con Ábalos... Que había probado dos veces... Ya la pone Maroni... El centro de Maroni... Sale Rey, atrapa la pelota... Seguro... El arquero del rojo... Y se termina esto, ¿eh? Le mandamos un abrazo, ¿eh? Siguiendo el partido... El pitazo del árbitro... Sebastián Zunino en marcha... El complemento a los mismos 11... En Independiente con Sarmiento... Por Armoa en Tigre... Buscando Galván... Ya pasó por afuera Sarmiento... Va Darío... Sarmiento con la pelota... Roba el eférico... Bien Marcone... Va la réplica ahora de Santi López... Qué buena pelota metida para Ábalos... Le gana la cuerda a Leisa... Ya pasó López... Que bien la hizo Ábalos... Se mete al área... Espera López... Va Ábalos... Se engoló, si no, Ábalos... Montiel solo llegaba... Con todo el arco a disposición... Pero claro, el paraguayo... Como todo hombre delantero y goleador... Buscó él su segundo tanto... Bien el oyó la pelota en juego... No salió toda... Insiste el chileno... Mete un centro bárbaro... Quería Ábalos... Pelota que queda corta para Montiel... Trabó Montiel... Busca el rebote... Montiel... Le dio por arriba... Y lo tuvo Independiente... Le pasó por afuera González... Le hace para el Maroni... Maroni... Dejó para González... El centro atrás... Atención... Está Monzón... Tirol... ¡Gol! Luchaba con Lomónaco... Lazo la saca corta... Dejó allí... Bien para Loyola... Lomónaco... Otra vez Loyola... Golpe de pecho y pelotazo... Lucha Ábalos... De lo mejor del rojo... Vigre Montiel... Pica para fuera López... Y atención con esta... López solo... Montiel... López solo estaba bueno... Está Pelegrino... Está Marcón... Está Ábalos... Afuera quedó Saltita... Vigilado por Serviento... Impacta Montiel... Siento que iba cerradito... Golpe de cabeza... Que haría López... López... Perdió López... Debajo del arco... Ganó Ábalos... Se quedó cortísimo... Gana de todos modos... De cabeza... Montiel... Buen cambio de frente de Montiel... Que buena pelota... Metió para Sporre... Golpe de pecho de este último... Le queda ahora Ábalos... La sacó para Saltita... Quiere López... González... Otra vez González... El centro... Bombeado al área... El taquito... Busca Saltita... Busca Loyola... Tuvo el segundo Independiente... La última... Señoras y señores... Se baja el telón aquí en victoria... Acaban de empatar... Tigre e Independiente... Uno a uno... Lindo partido... Interesante... Quien sabe de fútbol... Mira todas las ligas... Quien sabe de fútbol... Las mira en Fanatis...